El reto me acaba de decir que consiguieron contra el T9 Pues diles que para la otra, cuando termines contra el T9, si quieren contra nosotros wey ya, no sigo Estaba vacilando con el Bar City ahí en la de esto, y Bar City estaba como que la iban a remontar ustedes wey, para jodas wey Casi la remontaron wey Casi, si wey, casi Si wey Bar City estaba conmigo wey, Bar City estaba conmigo de cheerleader wey, y el CR, todo el mundo estaba más ahí wey, 2,21 wey Hasta que la cagaron wey Ah, el Bar City si wey Eso se que ande, y después se le va a cheerleader wey Hasta que le comenté lo de, eh me pasaron un SS por ahí, de tu papá gritando que quedaste ocho viste ahí, que te estaba gritando en toda la partida wey Y dejado al lado La ronda que casi se hace, es un loco Estaba vacilando con el de, Bar City y yo en la de esto wey El Bar City estaba wey en oscuro wey, cuando se fue a oscuro se lo cogieron bien feo wey No, co, a lo oscuro, no No, te digo lo que pasaba a mi no oscuro wey En el side, con el morro, que yo wey tenia 7 wey Ah, sí No me quedaba otro más que hacer pre-fires, porque eso me iba a matar por fin Y nunca salio el hijo de su puto wey Eh wey wey, sabes que wey, que fue lo que nos falta hacer ahí wey Eh, Bar City y yo, como, como estaban, como te flashaban wey, todo el tiempo, era nada más defender desde afuera Wey, sabes que podemos hacer ahora No puede hacer eso, porque lo vendían al Morty No, y ayudaron al Morty cuando entran a la ronda No, y ayudaron al Morty cuando entran a la ronda Yo quedarme, osea, yo meterme en cárcel del Morty en ratas Por caracol pues, que no pasaran a la ronda Es que el Morty nunca se abría wey, eso es de lo mal al Morty No, pero es que el Morty si se abre wey, lo mata Y ese wey iba matando a los, a los que nos trajeron desde la ronda El problema mío es que yo no me podía abrir mucho porque ya había alguien larga Si bien, osea está, lo, lo que si cagaba, que, desde mi punto de vista wey, lo que si cagaba wey, la neta Pues así le desmincero wey, la neta wey, la neta wey, la neta wey, lo que, lo que si cagaba era el side B y en medio wey, cuando unión piqueaba, pum, ya te quedé tal vision ahí por la derecha y estaba a la izquierda el turto, wey Después se lo comían a los, a los niños wey Si, siempre se lo comían a los niños wey, siempre lo ha cagado wey, siempre había ese y siempre se comían la unión rapidísimo Hay que aprendernos a desplazar Si, entonces ganó invicto Si ganó invicto Si ganó invicto Si ganó invicto Si ganó invicto en la MSL wey, le ganó a ENERGY Si ganó invicto en la OTAN Si ganó invicto en la OTAN Si ganó invicto en la OTAN y ganó invicto en la OTAN y quedó en segundo lugar y el otro, ganó invicto en la punta y el tren, 20-14 wey se vendió en la OTAN Vamos a ver Teet, teet Me quedaron ahí, no? Noo, estamos llamando a la prima ahí wey A lo random wey Es una prima malo Wey El Gama ahí Ay, seguro me te he derrandido wey Me está dando risa el gama Baby cream a Junker Quedaron a 5 views de llegar a 30 Yo me salí wey, después que perdieron yo me salí wey Yo me salí wey El reloj, o sea, el reloj El bruv, siempre, siempre gama Si me falta el gama A ver, a ver, a ver, a ver Contra quién Contra quién Dale, dale, dale División A practicar A practicar wey A ver, a ver, a ver 999 770 Contra quién es? División 770 wey Ah, baite wey el drop estaba en la car con 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 En energy wey F Pinche arse no Mira, vas a hacer otro Dale, me meto, me meto Me meto, me meto Si van a caer esa mañana, pero ahora no Si van a caer esa mañana, pero ahora no Me salga esta partida porque esta mas aburrido de que Zero Viver wey Voy a poner al guia ahí un direct, algún nombre llamativo Un click wey wey, para que entre la gente No Crip Así se aparece el traer gente Muleon, ya piensa como todo un youtuber, wey Así se hace money Ponte hace highlights No El duque El duque, ¿porque esta en energy? Me cubo contra ellos ¿Que pasa? ¿que pasa con el duque? El duque era el que estaba jugando y contra contra... contra... ¿Dónde está Julián? ¿Unión? No, es que había uno de Energy wey Dime En otro equipo, sí, yo también vivo Pero no, no, antes tiene esta El gama ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Júlián! ¿Qué pasa? ¿Me estoy escuchando? Está el Julián en directo ¿En serio? Me voy a dejar A ver ¿Júlián volvió? ¿Qué pasa, wey? No, pero está jugando Ah, ok Ya para qué hablar todo eso Cheque la partida Sí, como me mataban todo el tiempo No, yo miré ese pinche 08 del Nico, wey Casi incumplido de onda, wey No, yo miré ese pinche 08 del Nico, wey Casi incumplido de onda, wey ¿Qué? ¿Pero qué tal pica este? El Nico no terminó positivo, seguro No, no, no No, no, no Esa que mataron a Nico en medio, wey Que me dijo Vamos a piquear los dos Estoy bien tonto, wey Piqué yo primero, me reventaron Y me hiciste todo en eso No, ahí Pues es que... Wey, yo miré, wey Y vi a dos, wey Y dije, NEL Y iba a ser así Pero dije, no, me han hecho mierda Y me fui y me quedo como a 6 de vida Es que cuando tuviste a uno Dije... Salvo, si es que lo matas Salvo, si es que lo matas, salvo Eh, está el link No, me quería hacer ver, hijo No, wey Es que piqué Estaba esperando a que me mataran Pero piquéate muy rápido Tú no te pasas de verga, tú también Pues es que lo vi, wey Y si me quedaba, me iba a matar, wey Por eso me fui de una para la izquierda Es que yo apenas te dije Vamos a piquear medio y de volada Piqueaste, pudo Iba sin hacer vida, no? Yo te... Yo te iba a decir Eh, te voy a hacer una flash No, mamá, sí Cuando vi que tenías uno ahí Piqué de volada Y me mataron a mí Ay, ese abajo me lo... Me lo maté bien rico, wey Pues tú es mamado Ey, me van a hacer pudo, qué chido Cuatro 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 Quede triste, wey Voy super mal, la verdad Y es que me enojaba, wey Porque a mí... Me quedó mal sabor de boca, wey La neta Siempre me mataron Siempre me mataron corriendo, wey No puedes decir Falta... Falta uno de nosotros Quién se mete Estamos en simple reunión Nico Y... Pero no se mete Ahí está Dale, dale, dale Dale, wey Mira, ¿sabes qué pasa, unión? Última vez de lo que te he visto así siempre Te vas... Estás jugando muy agresivo Tipo cuando yo comenzó a jugar con ustedes Que solamente rushev No, yo no estoy jugando agresivo En CT... No... Estabas jugando agresivo O a veces... O a veces... Como ya estás acostumbrado, wey O a veces... Repiqueas mucho Repiqueas mucho Repiqueas mucho Y haces mucho pre-fire Si tú jugaras más calmado Te hicieras el doble kill Y además a ellos no hay que piquearles tanto que... Que luego meten puro hino No, wey A mí corriendo Me mataban Si chequeaban ustedes ahí Chequeen en el directo Ya la van a chequear a la rata Corriendo Ahí está, gama Sí, gama En la segunda ronda se remamaron, wey Estaban dos en la ventanita de apps, wey Iba bajito y un vato me rusé Nunca lo mataron ustedes Yo le he visto acá Gama, hazme publicidad, wey ¿Dónde quiero un everyone? Ahí en esa, o qué? Everyone en esa, sí, wey Mira, por ahí Gama Gama, cuando te compras el iPad Gama, cuando te compras el iPad Padre F*** 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 Puedes creer que yo nunca había gama pagando Al chile ch.. F*** 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 Ah, que vio el balón de pendejo, pinches bots. Pinches bots a la vergoña. Mino habló inglés. Pinches bots a la vergoña. Pinches bots a la vergoña. ¿Para qué le bajaste los gráficos, tú, pinches? ¿Qué pedo? ¿Para qué le bajaste los gráficos? Es que los tenía en bajos, los pedos fueron muy bajos y se murió. ¿Para qué los va a dar? Porque me va bien mal. Ah, es verdad que en la ronda jugamos con 4, pero esa ronda la perdimos. Obvio. ¿Van a ganar los 4, 25? ¿Van a ganar los 4, 25? ¿Van a ganar los 4, 25? Deteté. Deteté lo hicieron mal, muy mal. ¿Te salieron, güey? ¿Qué pedo? Eh, nada, en todos lados, güey. ¿Ves también? El Nico se caía a pedazos. Lo miraba a un lado, güey. Y yo te lo hice allá derecho, güey. El Nico detete, güey. Pedazos, total. 0-0-8, sacó el vato. Pero muérenme, creo que lo vi, güey. Real, no, güey. Yo estaba con qué le pasa al Nico, güey, no. Los ponían al solito y ni solo se mataba, güey. Güey, tenía, amigo, en lo oscuro siempre tenía que tirar un humo, amigo. Y quedarse campeando ahí, siempre, güey. Siempre. Eso hacía, güey. Pero el humo se disipaba y esos malos estaban. Sí, güey. Sí, güey, te veía, güey. Pero tú quieres de una. Tú quieres aguantar el humo. Y tú quieres jugar... Es literalmente... Es literalmente... Es literalmente... Estirar el humo. Es que el Nico... Es que el Nico... Es que el Nico... La neta sí me da un poquito de desconfianza, güey. Piqué bien culerote. Vamos... Ya, ya, ya. Sonideme, güey. Sonideme. Sonideme, Carlos. Sin sonido. Vamos a ver algo... Güey, esta flash. Ya, ya, ya. ¿A quién meterás por Nico, a la main? A Darty, güey. ¿Seguro? Obviamente. Bueno... ¿Cómo que sé, güey? Amblo dudando de mí siempre. Es que... Es que no sé. Como que pinche Nico que te hagan un poco. ¡Bústame aquí! ¡Bústame aquí! ¡Bústame aquí! ¡Bústame aquí! ¡Bústame aquí! ¡Bústame aquí! No, el... Tú se la retoxiquea, güey. Agáchate, agáchate. Agáchate acá. Ahí. Ahí. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí. ¿Te quedo, güey? ¡Puta! ¿Qué susto, güey? Eso es tu, güey. Agarró bomba y entramos. Yo entré. Entendé. No, rota, rota, rota bomba, rota. Bomba rota, rota, rota. Unas hay, unas hay deb, güey. Unas hay deb, güey. Larga uno, larga uno. Vamos a matar a... Vamos a matar el de... Vamos a matar el de... Planta, güey. Aguja y que va a plantarle. Vamos a ayudar a Nico, güey. Vamos a irlo, güey. Vamos a comer juntos. Vamos juntos. Un minuto, un minuto, paseo primero, paseo primero Ah, que malo Que le pasa a ese bato Una, una pedra ahí we Eh, rusheamos medio y busteo Quieren caer ustedes El problema es que ustedes contra gente buena no juegan así wey Juegan muy atrasados y yo no estoy Como muy cómodo Eh, yo no wey, yo no wey Yo contra gente juego de juegos serio wey La gente mala juega a los rampos Unión, es que tienes que entender que Venimos DNA nosotros, sabemos Como juegan wey, pero si ustedes Ustedes wey, hay uno en torre Torre, 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 torre Muerto, muerto wey, muerto wey Me salió algo de un look acá wey Unión pique, yo hizo unión pique Tenga Agarra un bomba, ah wey Le dieron vino a China en cuanto brinque el wey Que hace eso con HH No, yo no las cobro Cállense wey, cállense Tienen cállense si wey Hablan mucho wey Ustedes ni sabe Muerto wey, muerto, muerto Sete, sete, sete wey Sete wey, sete wey Sete y cárcel No, no cabe en esta wey Sete y cárcel wey, mata a uno No, recarga vete Medio ahí, ahí, tienes que tener uno Cuidado Quítalo uno ahí No me podía parar, que asco Tranquilo Cerro El arma del caracol Escuchaste wey Como el de caracol shusteando, el otro lo tienes Ese he hecho wey Cállense wey, déjalo a jugar wey No hable, no Esa es la moneda que tienen que hablan mucho wey Cuando estan muestros, ¿tú amigo me dicen? Eh dale, te lo perdamos Si, si, si ustedes están muertos cállense wey, llegan donde los mataron y cuando los dejaron ya wey, no empiecen a hablar ahí ¿Por qué ahora están con el Eru? No sé ¡Hala! ¡Dejaron el Eru solo wey! Ah, no, ahora me di cuenta Venga, ven, vení conmigo, vení conmigo, ¿Quién está aquí? Vení conmigo, vení conmigo Pasamos en 3, 2, 1, pase yo primero Pase yo Acá, muerto, muerto ¿Cómo? ¿Cómo? Simplify, vete Me hace refrán, Simplify Vamos juntos, vamos juntos No, le dije algo No mueron wey, no mueron wey, aguanten wey Qué madre wey No me larga wey Larga último Buena wey, le digo la de esto wey, buenísimo Ahí juega hasta CW wey, voy a hacer tareas, estoy convencido Dale wey, un traero por ti wey ¿Qué dijo? No Que después de esto se tiene que ir a hacer tareas Si tiene muchas cosas de eso No, Simplify y yo Dejanos, Unión, déjanos, Simplify a mí no wey Vete medio wey wey Debajo, debajo wey Larga, sal larga ya Ah, buenísimo humo Ah, bueno humo, Simplify Humo de la media Está larga wey Mirar, tirarle un prefire de larga o salta como un mono No, ya lo hizo ahorita ya Güey, se fue Se fue, se fue, ahí wey Nice, ya wey Debajo, debajo, puente O sea, debajo del coso wey Ahí, ahí, debajo Ay, ahí A tu izquierda siempre wey No sé lo detalle Cuidado Ah, no, el último ahí está en B Ah, se salió el vato de ahí Ah, bueno wey, sigue regalándose Unión wey Artic, eres el primero que dice que se callen y eres el primero que habla Ah, yo sé Veo Te estás usando wey Igual no Artic, eres el primero que dice que cuando mueran Que se callen y se callen Güey, estoy hablando, estoy ayudando a Simplify Que creo que no tienes sonido Igual Igual No te voy a caer, no mames Ah, dale, dice que no te ayudo en la verga wey Ya está Pues sí, ya Julio Party Calculando Vamos Disculando pruebo Ugly Nuevo Spяти Underground Public ör Poloke Supuestamente hay otro No no esta por medio tiene que haber uno tocado eh yo me hice a dos te gusteo wey te gusteo veni 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 la que wey son líderes por favor ya lo viste naaa no mames wey zeta zeta ahi estan tocado wey no mames lo viste le diste le diste que suerte que suerte tiene Simplify loco que suerte tiene Simplify ay dios eh que ustedes quieren quedar como oscuro y pasamos o que suerte ahi hice a flash wey ni siquiera te dio no mames wey quien no me dio wey si me la comiste era wey la flash que tiraron un tanto ay se la comiste no se wey me comi la flash wey callate wey eh son gente hay como 3 en a wey cuidado voy a llegar al medio donde esta me piqueo el medio palo ahi no hay ropa dios no hay ropa 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 luego me he y bueno otro Yeah la verdad wey minches sordos larga también chiste que larga tu hay mid mid le dio corriendo la vida ah si me mataban anteriormente estén ups vamos 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 voy 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 ay pero cállese te estoy diciendo te estoy diciendo que estén pero cállese cállese wey es la verga me mandan a la calle de la fila y el tipo ahí como ahí quédate no da ruido qué le pegaste deja de hacer ruido wey Déjame, soy un conejo, puto, ya. Salta como un puto conejo, güey. ¡Ala! ¡No, le pegué todo! Mira, si ustedes entran no le dieron ni una bala, güey. No le dieron ni una pinche bala, no mames, güey. No se maman, güey. No se maman, güey. Arti, Arti, ¿me tienes un acto, güey? No mames, güey. ¿Cómo es que no le pegan ni una pinche bala, güey? No, 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 no. Si, Pipi, tirame una. No, 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 no. Taca, que llevo una, te la tuve el arte. ¿Me dais una, güey, enfrente? No, me la ganaron, me la ganaron. No, no, esta la tiro el arte y yo se la muerí. Ey, si Pipi, no mames, güey. ¡Ay, güey! Ya, cállense, güey, cállense, güey. Uno, uno ve Rata, le tiraron de esto. No, 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 no. Hay dos en B, ahí, dos en B. Lo metí con la de esto, lo metí con la de Rata. De esto lleva Rata ya. Me paga, pues. Voy por acá arriba. Tocada, tocada la izquierda, tocada la izquierda. Oscuro, cuidado. Como oscuro, güey. Muerto, güey. Agarro bombas. No, ahí sube. Ya, güey, sube sencillo, güey. Dame esta AK, güey. No, me quedé sin AK. ¿Quién tiene skin de AK, por favor? Derroperme. Derroperme algo. ¿Qué va, Isa? ¿Qué es el skin de AK? Derroperme una skin de AK, por favor. Necesito una skin de AK. Dame poderes. ¡Ah! ¡Ah! Necesito el lepre para ir atrás de la puerta. Llegaron una, creo. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Espera, espera, espera. Uno, uno oscuro. Cuidado. No oscuro medio 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 medio. No oscuro. Nada más duro. Ayuda, dios. Custa madre, hermano. Me te puedo sacar, sacar, sacar. Buena, güey. Ya, planto, blando. Planto para acá. Para... 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 Oye, ¿verdad? ¿Cuál es el top, güey? De... DNA, güey. Podríamos ser el top, güey. No han hecho los top DNA, güey. Ah... ¿Por aquí? Ahí está. ¿Qué? No... Hay uno menos 92, le dije 8 y no lo maté. No te lo creo. Tranqui, güey, tranqui. Doble de esto, güey. Voy a tirar el doble de esto. No, ahí me van a matar, güey. Qué suerte he comido esto, güey. Ay, otra flash. Último 2 en B. Güey, tira la granada, justo. Ven acá, ven acá, ven acá. Tú, 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 tú. Eh, cierre. ¿Cuál de? Tienen uno en B. Tienen uno en B. Tienen uno en B. Uno en A. Bueno, a ver si lo que voy a hacer. Me flasheo, flasheo, flasheo. Ah, no se me dio. 84. Entra en B, entra en B, entra en B. Creo que me flasheé yo mismo, güey. ¡Hala! Lo maté yo flasheado. Me maté todo flasheado, güey. Vente, vacila un poquito. No fue el nada, pero me flasheé yo mismo y no sé cómo lo maté, güey. Ni idea tengo, güey. No, güey. Estoy enojado. ¿Quién es, güey? Esta es una perga. Mata al de abajo, güey. Y justo el otro imbécil se pone a matar a los demás y me tira una granada a mí, güey. No, güey. Estoy enojado con lo mismo. No juego bien con los buenos, güey. Eh, voy, voy ya a tirar de esto, güey. Que tenga conmigo a tirar de esto. Voy a tirar de esto, güey. Ah, no, güey. Nadie. ¿Flasher o no? Sí. Ve, 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 ve. No, güey, ve, ve. No, aguantale, güey. Hay un chingo de gente, güey. Por descanso. Un tenetal moja. Voy a tirar la mitad del side, güey. Ojalá, güey. ¿Murió uno? Voy a ir con medio con ustedes, güey. No puedo piquear por acá. No vayas por locura, güey. Me voy a tomar. Ojalá. No me jodas, güey. Por descanso. Por raga balas. Pero si le pegase en el un minuto, güey, ninguna... No intenta ni siquiera mover la mira a la cabeza, güey. Mira. Me cae eso, güey. No escuchen y no... ¡Algo! ¡Algo! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame, güey! Quédese lo otro simpipi. ¡Jajaja! Ya no le vale. ¡Jajaja! Ya no le vale simpipi. ¡Woy no mames! ¿Ves? No estoy intentando bajarla, güey. Yo confiando en siempre, güey. Tírame una WMP, güey, ya que eres un fragger asquerosa. ¿Una qué? No tienes dinero. Una WP. Ah, eco, güey, eco, eco. Ah, bueno. Si nadie va. Echo contra 7-3. Ah, ¿por qué? No tienes dinero, güey. Busteame en medio, busteame en medio. Uno, uno. Le da, le da, por favor. Busteame en medio, güey. Ya. Ya tengo en medio, güey, tranquilo. Dome, hasta ahí. Exacto, sí, cansado, güey. Córrelo, madre. Ay, me comí una pinche de esto, güey. Estoy tocado, güey. Necesito ayuda en corta, necesito ayuda en corta. Ah. Necesito ayuda en corta, necesito ayuda en corta, por favor. Yo soy tocado, quiero pasar, güey. Yo soy de regreso, para mí que se van, güey. Ese está... abajo, abajo, güey. Cuidado. Si, güey, creo que eso fueron de regreso, güey. Simplify, te ayudo, güey. Estoy bien corta, güey. No. Stop. 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 Stop, stop, güey. No, no. No, no, no. Ah, no, no. Ay, güey. ¡Sight! ¡Sight! ¡Cuál está! Último está side, último está side, güey ¡Vos más arriba, vos más arriba! Último está side, A ¡Ojo, cuál está! ¡Vanla, que susto! ¡Hijo! Creo que viene por espalda, güey Por ese tenisero No, no creas Ahí está la FK Él estaba por... No, si él estaba... ¡Míralo ahí, güey! ¡Qué FK! ¡Jumpshot! ¡Jumpshot! ¡No, le pegué todo! Ah, menos 12 ¡Interesante, güey! ¡Ah, sí, Harry! Eh, una pregunta. ¿Cómo una UMP quita menos 12 a la cabeza banda? ¿Alguien me puede hacer una pregunta, una contestación? ¿Cómo es la UMP? ¿Cómo es la UMP? ¿Cómo es la UMP quita 12, güey? A la cabeza, después, a la cabeza No al cuerpo, a la cabeza, güey Tengo dos aquí Tengo dos aquí Disprepare el otro, profe Mira allá Sí, ve, 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 güey Busteo, busteo, el que quiera Uno medio, cuidado Medio uno, güey Cuidado, güey ¡Guerra alta, güey! Aguanta oscuro, aguanta oscuro Voy a picar en medio, güey Oscuro, 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 oscuro Muerto, oscuro Muerto, muerto, medio, que diga ¡Oscuro! Muerto, oscuro Aprende, simple, güey, por corriendo Güey Uno medio, creo, le pasó ¡Eh! ¡No, por la espalda, güey! Tocado, tocale la espalda ¡Oscuro! ¡Oscuro! Tiene la bomba, güey, tiene la bomba Tranquilícese ¿Qué hacía ese, güey, ahí, esperándome? Todavía viene espalda, güey, que se va a durar ¡Dos medio! Caracol y... Y oscuro Sí, güey, tranque, tranque Voy a irme para atrás, güey ¿Dónde esta bomba? Larga, larga Oh, no, encima de Seattle ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pelé cabeza, güey! ¡No muere! Ahí está, güey La madre, güey, le pedí cabeza a ese tipo Aprenda, simple, fui a disparar el corriendo Güey, el de oscuro se cago encima Cuando me vio, güey, le saqué el arma y me falló un chingo Y siempre me estaba Así todo el simple, güey Flasheo, flasheo por encima De, 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 de A Cuidado Pasemos juntos, pasemos juntos Pase, 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 pase Dos cómaras oscuro, dos cómaras oscuro Dos cómaras oscuro De medio Otro, cuatro, cuatro Otro, cuatro Otro, tres Último, seis, último, seis Nunca fui al medio, güey Nico negativo Vete a la mierda, güey, pues no mames El unión, pues el unión me viene bien machín Hubiera matado, güey Oigan, 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 escúchame, escúchame El teco, el teco Escúchame, escúchame Escúchame, es algo importante El teco dice que si lo reclutamos, güey No, güey, dile que no Ya Digo que no? ¿Estás seguro? Y la simple Que goadero, güey Si o no? No, si no responde Eh, nadie más va a entrar Ah, pues no, entonces Debo decir que no, Ero, Ero, ¿te metes o no? ¿Quién sale? Güey Dale, métase, métase Si, 10-3, güey Yo no voy a salir Voy a salir después de esta, porque voy a Voy a hacer tarea Después de esta Jueguenla, jueguenla, jueguenla Ah, fue un dice que es 5v5, güey Y otro que se llama Anthony 5v5, dice 5v5, ah, pues sí Sí, ya le dije, güey Y el Anthony dice 5v5, nos pide ¿Para qué le vamos a jugar ahorita, güey? Le voy a decir al Anthony Le voy a decir al Anthony Que cuando terminemos esta CW, que go Yo le juego, madre, madre Pero sobre la unión también, güey No, pues está bien No pasa nada, estamos los 5, entonces Anthony ¿Cómo es que hacemos este tipo? Ah No pasa nada Yo le dije al Anthony, güey Uy, esto es lo que me comí ¿Qué es Anthony? Espérate Mira el rey electrifico eso, güey no ah pues no entonces cancela que Anthony no era de que Anthony no era de no dijo que le digo mañana entonces no pasa nada Simplify le das contra Wiles otra vez voy a mañana les mago ahora no quieren we ahora estan jugando a mungu ahorita ya estan jugando a mungu ahorita si quieren le encuentran pero solo contra ella si yo no jugara contra Antasua dale contra la Wiles dile al punte go no we me esta diciendo que no ya estan jugando a mungu dice camañera ve tu pedo wey desde donde le matan yo le doy only one ma dice el cielo yo le voy a pedir a invictus pues si si se que no se como le ganaron a mungu wey es jugable en equipo wey osea es jugable en equipo ya wey pero sincero porque a NG le gusta mucho frayar tu respalda wey no se lo que tu ves de NG osea tu respalda y ya retro respalda amigo retro uuuuuy ahi wey y 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 pero si tú tienes 20 segundos de delay pedazo de voz y 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